Vuelve a inicios de año. El próximo 25 de febrero se realizará la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó en su edición 2023. Y desde ya se está trabajando en todos los procesos de inscripción para los atletas que deseen realizar esta competencia de montaña. En ese sentido, la Federación Costarricense de Deportes de Montaña indicó que para seguir con el proceso de inscripción para esta competencia, anunciaron dos fechas importantes para esta competencia. El lunes 26 de diciembre se publicó la lista de atletas con cupo asignado con base en los resultados del Campeonato Nacional 2022. Y este martes 27 de diciembre se hizo la apertura de la lista de atletas federados ingresados en participar sin un cupo asignado. Por medio de la página en Facebook de la Federación usted podrá encontrar precisamente esta lista de atletas para que lo tengan muy en cuenta. Cabe indicar que los atletas de esta lista tienen tiempo hasta el lunes 16 de enero para finalizar con el proceso de inscripción respectivo. Para empezar con el proceso deben inscribir al número de WhatsApp 84 80 84 84. Deben verificar que se encuentren en la lista de clasificados y estar federado. Realizar el pago de 40 mil colones correspondiente a la inscripción. El pago se debe realizar a la Federación Costarricense de Deportes de Montaña, la cual se encarga de esta gestión. Y enviar el comprobante por medio de WhatsApp al número telefónico 84 80 84 84, indicando el nombre y número de cédula del competidor inscrito. Además, aportar cualquier dato adicional que se le pida. Así que es importante, si usted quiere realizar esta competencia, pues ya puede observar la lista de corredores, las publicaciones que se están realizando por medio de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña. Recordemos que en este 2022, la edición anterior de la carrera Campo Traviesa se llevó a cabo en abril, donde el ganador fue Juan Ramón Fallas Navarro, quien se coronó nuevamente ganador de esta competencia, y por algo le llaman el Rey del Chiripó. Duró tres horas con 13 minutos y 43 segundos, y llegó a la meta donde gran cantidad de personas lo esperaron y lo recibieron allá en la comunidad de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Con esta ya sumaba nueve veces que logra el primer lugar de la competencia. Habrá que ver si en el 2023, nuevamente, Juan Ramón Fallas, este bonaerense, pues se hace presente a la actividad deportiva. En el caso de las mujeres, volvieron al trono las indígenas de sitio Gilda. Noyli Salazar pasó de primera con un tiempo de cuatro horas con 26 minutos y 23 segundos. Así que ya se trabaja de lleno para lo que será la edición número 35 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó, con todos estos detalles de logística. Recordemos que la competencia será el sábado 25 de febrero de 2023. Gracias. 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 Gracias.